Muy buenos días, le damos la bienvenida a la comisión número 19 de administración y gobernación. Para dar inicio, voy a decir, me parlo del día, que es requisito de asistencia y declaración de jorna. María Elena Leandra Gutiérrez, Míriam Rodríguez González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma del Carmen Orozco, presente. Belcalía de Espinosa Martínez, presente. María Concepción Franco Lucio, presente. Y María del Carmen Maríagos de Navarro, presente. Le damos la bienvenida a Ciudadano Salvador Mora, oficial mayor administrativo. Informa, gracias a todos, gracias a todos. Se informa, presidente, que estamos 7 de 7, por lo tanto, el foro legal, iniciamos horas 12 con 46 minutos. Punto número 2, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y se aprueben los días festivos del próximo año 2020. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se autorice y apruebe lo siguiente. Autorización de pago de tiempo extra de seguridad pública, movilidad y tránsito. Agendar, revisión de plantilla con regidores, punto número 5, puntos varios y punto número 6, clausura. Quienes estén de acuerdo con el rojo del día, por favor, les recalcamos. Entonces, continuamos con el punto número 6, perdón, con el punto número 3, que es la propuesta sobre los días festivos. Bueno, en sus manos tienen la hoja, la relación de días, que prácticamente son los mismos que realizaron el año pasado, de los días que marca la ley de servidores públicos para el Estado de Jalisco, así como los días de asueto que adicionalmente se acostumbra a dar en el ayuntamiento, que son los días santos, el día de la fecha de la Ciudad de la Misericordia y el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues no sé que tengan algún comentario. Entonces, quien esté a favor del punto número 3, expuesto tal cual, como vienen ahí dos días festivos, favor de levantar su mano. No, yo las tengo. Entonces, a favor, ya. ¿En contra? ¿Abstenciones? Seguimos con el punto número 4, que es solicitud por parte del ciudadano Salvador Borra López para la organización de pago de tiempos textos de seguridad pública y la revisión de la franquia de referencias. Adelante. El tema del tiempo extra es un que me llegó a solicitud de pago de tiempo extra a la oficina por parte del área de tránsito y movilidad y otra por parte de seguridad pública. Esto es con referencia al personal que elaboró para el día... y del desfile del 20 de noviembre, más que nada. Como tuvieron que cerrar calles y demás, entonces prácticamente todo un turno estuvo operando. En cada crucero de calle, por ahí sugería en un comisario que hay dos elementos en cada crucero. Y me mandaron una relación que ahorita pedí que me la trajeran para que supieran más o menos de cuántas personas estamos hablando, pero prácticamente es eso. Nada más solicitarles la autorización para ese pago, puesto que normalmente los tiempos extraordinarios a reserva de los que suelen ser esporádicos, estos que son de volúmenes mayores, pues casi siempre han pasado por esta comisión. Y en lo que llega, si quieren, si quieren a bien, podemos aplicarnos al tema de la revisión, en lo que llega la información de lo del tiempo extra. Bueno, con el tema de la revisión de la plantilla, les quiero comentar lo siguiente. Ya estamos en tiempo de presupuestos. Por ahí habíamos platicado desde el año pasado que se iba a presentar un estudio, un análisis, el cual se ha ido de alguna manera trabajando. Estamos en condiciones de comenzar ya la revisión y esto es importante que lo hagamos. Ahorita les voy a explicar por qué. Les voy a pasar una... Después de mucho tratar de buscar un modo en cómo presentarles a ustedes. ¿No? ¿Se ajustan? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Bueno, déjenme les comento. En el momento de pasar el presupuesto al área de empresonería ya llegó. ¿Qué se hizo? Se tomó la plantilla actual que está utilizada, la que está desde el año pasado, y con algunas modificaciones que se hicieron en el transcurso del año, que se vieron también en esas comisiones. Y se pasó tal cual con un incremento sugerido del 4.5% directo al salario. Sin embargo, cada dependencia... Ahorita les traje yo la dependencia de protección civil como ejemplo. Trae una serie de movimientos y de necesidades muy particulares. Y esta me la traje como ejemplo para que vean con lo que nos estamos encontrando en el ayuntamiento. Y esto va a quedar sujeto a evaluación y decisión de ustedes como regidores. El área de protección civil, para entender el documento que están viendo, viene una clave que es una clave con la que se trabajó. Es donde yo tengo una descripción de puesto. Un departamento, que en este caso es protección civil y bomberos. Y los puestos que están autorizados o laborando, en su caso. Las primeras tres columnas nos dice el personal actual que está a día de hoy. Que es el personal de base. La primera columna, en este caso de protección civil, nos ocupa son 27 personas. Y 25 supernumerarios, lo que nos da un total de 52 personas actualmente laborando. La propuesta del director de protección civil dice que quiere tener 58 personas de base y dos supernumerarios. Que nos da un total de 60 personas, que son las siguientes tres columnas. La diferencia con relación al personal de hoy, que existe, son ocho personas adicionales. La diferencia de 52, se pretende subir a 60. Las siguientes columnas nos marcan cómo estamos contra el presupuesto. La primera columna sombreada que van a encontrar después, donde viene el número 36, es la columna que está presupuestada. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene 36 personas autorizadas el presupuesto. Contra él lo que pretende incorporar, junto con lo que pretende crecer, y junto con lo que ya tiene trabajando, hay una diferencia de 24 personas. Para ser las 60 personas que él manifiesta que necesita. ¿Y eso no son los numerarios? Todo junto. Ahorita no quiero meterme en detalle, el puesto es más bien para explicarles el formato y demás. Entonces, en números globales, él está pidiendo que le autoricemos 24 personas más, menos dos que pretende que sean supernumerarios, estamos hablando de 22 bases, y los dos supernumerarios dejados. Ya nos podemos ir a un análisis en cada renglón. Por ejemplo, en el tercer renglón dice que hay un auxilio administrativo que está autorizado y se pretende eliminar. ¿Pero por qué se pretende eliminar? Porque abajo se está pretendiendo que se autoricen tres bases de personal para el mismo efecto de calle, que ya los tienen permanentes. Permanentes, esas personas siempre están ahí respondiendo a las llamadas de emergencias. ¿Cállese lo de 911? Es lo de 911. Entonces, tanto ellos como seguridad pública aportan personal para las llamadas de emergencias. Y son fijos. Entonces, le está mandando gente que él no tiene. Entonces, está pidiendo que se den de alta. Y aquí nos arroja una diferencia de tres personas para dar de alta base, aunque eliminemos la de arriba. Y luego, en un supernumerario que nos pide que contratemos, es para suplir la edad de don Aurelio, que ya no puede trabajar y no puede andar haciendo inspección, poner a otra persona que haga la inspección. En el caso del técnico especializado en capacitación, es con la que se brinda la capacitación, o se pretende brindar las capacitaciones a las empresas, que de alguna manera representan ingresos para el ayuntamiento. Y él también pide que de su misma plantilla se deriven tres personas como jefes de turno, o no sé, comandantes, o 02, o como les digan, que son los que junto con él coordinan las guardias, cada guardia, es uno para cada guardia. Entonces, en un agroso modo hace la explicación, no más que esa respuesta a las preguntas las tendría que contestar teóricamente el director. Cuando regresemos a esta plantilla, la vamos a regresar con todos los regidores, y con el director, el jefe de Dalia, para que él responda por qué ocupa 24, para qué necesita eso. Para que no lo justifica. ¿En qué lo va a utilizar? Porque lo primero que nos van a ver, estamos pidiendo que le va a que el personal, y están aumentando. Va a haber algunas otras dependencias que sí vamos a quitar, pero muy poquita. Entonces, aquí sí van a tener ustedes como regidores la oportunidad de cuestionar al que está ocupando las plazas, y que pueda justificar el por qué la necesita. Porque en algunos casos, y no se me quita de la cabeza el tema, para que se cajienes, la falta de equipo obligaba a tener más personas. Pero al momento que quieres el equipo, puedes prescindir del personal. Entonces, pero en su momento, cada jefe tendrá la obligación y la facultad de responder a todos los posicionamientos que ustedes como rectores les puedan hacer. Entonces, la idea de esto, déjenme les comento por qué apremia esto, porque entre más pronto regresemos, más pronto quedamos en un acuerdo. No tengo el 100% de esto, ya está hecho. Pero estoy dándole otra, como cuarta pasada va, en la que ya me están firmando los directores de conformidad de los números. Porque los números cada rato cambiaban, cada rato cambiaban, y luego ya no era lo mismo. Y es que hay muchas situaciones dentro del acomodo del personal del ayuntamiento que es muy difícil corregir. Ya se dan cuenta por qué. Porque ahí, por darles un ejemplo, tenemos en Fomento Deportivo siete diferentes auxiliares operativos, y todos hacen lo mismo, pero ganan diferente. Y esas son las herencias de administraciones pasadas que es muy difícil de quitar. Porque ni le puedes dar más al que gana menos, ni le puedes quitar al que gana más. Entonces, esos ajustes van a ser muy difícil de arrociarlos. Con el tiempo se podrían ir moderando y acortando las brechas y las distancias, pero así de un jalón va a ser muy difícil que se den. Sin embargo, sí vale la pena que ustedes vean dónde está la problemática para que también lo puedan dimensionar y puedan en un momento dado tomar decisiones respecto a la necesidad o no de mayor personal en cada dependencia. Yo, pues cada quien tendrá que explicar y defender su punto de acuerdo a los torcionámicos que ustedes les hagan. Y esto es importante verlo pronto porque de esto se va a modificar el presupuesto. Pero cada dependencia que ustedes me vayan autorizando o resolviendo, más que nada, de decir, se queda como está, se aumentan cinco, se quitan tres, se ponen dos, lo que ustedes deciden como regidores, yo lo voy a tener que afectar a la plantilla presupuestaria. Para una vez terminada la revisión, ahora sí decir, este es el presupuesto aceptado, discutido y aprobado con los regidores, ahora sí, ahí va. Pero en tanto esto será, tenemos que presupuestar algo. En tanto esto se resuelve. Entonces, el punto más que nada es para agendar una fecha de comenzar a revisar ya esto, en la que ustedes como regidores puedan estar en una mesa sentados conmigo y con los directores, para hacer la agenda de logística con los directores, poder decir, estos ya los tengo, y poderlos sentar a trabajar. Son regidores un poquito tediosos, pero creo que tienen que hacer. No vamos a tener dependencias, me imagino. Háganme cuenta, yo les voy a traer el puño de hojas y voy a sentar a la dependencia 1 y en medio, dependiendo de tu tamaño, en medio de hoja la dependencia 2. Hacer una especie de cronograma, y establecer una ley de logística, de acuerdo a lo que ustedes me indiquen, de las horas que tienen disponibles como regidores. Porque, pues al final de cuentas, el valor de esto es que todos estén presentes para que lo prueben o... ¿Por la mayoría, por lo menos? Por lo de menos, la mayoría. ¿Cuántas reuniones usted cree que esté contento? Yo creo que sugiero que hagamos la primera y esa nos va a dar la pauta a todas las demás. Porque yo tengo, por ejemplo, ahorita pendiente amarrar obras públicas y servicios municipales, me falta dos o tres dependencias nada más de las de servicios municipales, que son las más gruesas, las más grandes. Seguridad pública, ya está vista, que es otra de las grandes. Protección civil ya está vista. Entonces yo creo que podemos avanzar con lo que ya tengo. Y a lo mejor esa nos va a dar una pauta de cómo avanzamos, cuántas... Al final de cuentas, tenemos que revisar, en pocas palabras, 440 menores. Esos son los que tenemos que revisar, divididos en diferentes dependencias. El número de personas ahorita no afecta mucho, sino el tamaño de puestos que tenga la dependencia. Entonces, creo que no es mucho revisar 440 menores. Yo pienso que se me hace mucho tres sesiones. A mí, en lo personal, va a depender mucho de qué tan rápido lo hacemos o qué tanto nos enranquemos en deliberar, en debatir, si sí, si no. Va a depender mucho de eso. Pero lo importante es agendar y definir un día. El día que ustedes ahorita dispongan, nos acomodamos, nomás que no sea este viernes. Este, y yo me acomodo como sea, para poder... ¿Qué fecha sugiere? Yo espero que... Bueno, yo digo que sí debería ser temprano. Yo también. A la mañana, ahora sí, la agenda de la vicenda, ¿no? A la noche, la mañana sí estamos. Por lo general, no se entrega de entregas de informes, de eso. Pero lo digo que ya fue que todos tenemos un segundo por si sea, más pocos vamos a hacer después todo que a los ocho años. Pero también yo también tengo un tiempo limité porque, por decir, trabajar el lunes, cuatro horas, tres horas. Yo quiero decir, ¿Cuánto tiempo necesitamos para esto, no? Y si es cierto lo que dice Chuyita, la unidad es el 2019. Si queremos quedar junto con el presupuesto, tiene que ser ya. Yo honestamente no porque acasamos. Yo pienso que tenemos que empezar a saber lo de su presupuesto y seguimos revisando. Y terminamos y modificamos el presupuesto ya con la revisión hecha. También es una revisión hecha. O sea, yo pienso que el presupuesto no debe estar atorado. La respuesta ya está, ya debe estar entregada. El Stacho ya lo trabajó. Mi opinión es esa. Si queremos que se autorice al mismo tiempo la plantilla ya revelada por el presupuesto, lo que pasa es que ahorita también yo dependo de terminar lo que te falta. ¿No podemos avanzar con lo que ya tienes? Sí, claro. Sí, sí podemos empezar. Es la verdad que hay mañana. Mira, si apartamos dos horas mañana, pasado, podemos aventajar. A ver, a mí me haría más fácil que nos entregaran las hojas, las analicemos y no vengamos aquí. A ver, punto por punto. Yo digo, ¿no me expliqué a lo mejor? ¿O no es lo que usted está pensando? Yo decía que nos entregué esto. vamos a analizar y ya entonces ya traemos idea de lo que está pasando y al director le preguntamos lo que sí, lo que no y ya, o sea, podemos agilizar yo digo, si cada quien responsablemente realizamos nuestros documentos desde antes, es más fácil acelerar el paso cuando ya traes algo para mí la mejor justificación es que yo me decía en mi casa yo realmente ni lo veo y aquí donde me lo van a decir por qué sí o por qué no es cuando ya dices, bueno, sí o no sí, porque imagínate, aumentar él quiere 25 pasos o 24 pasos de protección civil, yo quiero saber por qué, yo no sé si la gente ya tiene 10 años yo no sé si la gente tiene 5 años yo no sé cuáles son tus argumentos y todo lo que va a aumentar es tu protección civil por ejemplo, es muchísimo lo que quieren aumentar habrá que saber de nosotros y nada más dejar dos superlomenales todos con base yo lo personal, yo sí prefiero venir y escuchar a los directores pero eso es eso que no vamos a reunir a ver, yo lo que estoy diciendo es que podremos tranquilizarlo aquí le preguntamos lo que ya realizamos y además yo sí les voy a decir yo les voy a decir otra cosa además hay jefes que nos han mandado a los regidores de sus áreas sus actividades constantes durante el mes y sabes cómo van este sabe lo que han hecho y qué no han hecho con eso también puedes saber qué tantas actividades tienen hay otros que en su área nunca han mandado a su regidor ningún reporte de lo que hacen eso sí no sabe si están trabajando o no están trabajando por eso la importancia de que los regidores por ejemplo el presidente de la función esté aquí de protección civil tiene sus clientes es importante que esté porque el también va a estar si es justificado la reunión es con los 16 regidores la reunión es con los 16 regidores y yo sí te entiendo tu cultura pero yo creo que las preguntas con cada área son las mismas pero hay que actualizar uno por uno ¿sí me entiendes? o sea protección civil nuestra pregunta es ¿por qué quiere 24 plazas más? ¿y por qué no más es un numerario? a lo mejor este inspección y vigilancia nos va a pedir 5 bases más y un numerario ¿por qué? o sea las preguntas van a ser las mismas en todas las áreas yo por eso no le veo todos estamos en la comunicación de otras bases yo por eso creo que aquí se trae al regidor y se trae al director y a ver ¿les digo el por qué? perdón les voy a decir el por qué porque no podemos decir ok ya platicamos con Daniel nos dijo esta cantidad y pues sí vemos que sí tiene muchísimo trabajo vamos a autorizar nos adelantamos y luego va a ir el otro va a llegar el otro y entonces resulta que todos nos dijeron y el número de gente que necesita cuando ya lo tienes analizado más o menos o sea va poniendo cuánto y cuánto te puedo dar según el trabajo no sé el chaval la suerte lo hizo por adelantar las hojas yo necesito que me expliquen yo no la sé interpretar miren yo lo voy a hacer en esto yo lo hice yo lo reí y todavía de repente yo digo ¿por qué estaba esto así? ¿por qué estaba esto así? es que es tanta información y que de repente es un poquito difícil pero yo yo no tengo ningún inconveniente en lo que dice la regidora pero si creo más sano desde mi punto de vista que no se contamine de tanto número porque luego se pueden y malinterpretar muchas cosas yo no tengo ningún inconveniente a Saso pero si se va desmenuzando renglón por renglón es lo más fácil del mundo hacer esto háganme cuenta que nos vamos de renglón por renglón aquí un director no cambia no hay nada que revisar si un palomita una sociedad administrativa oye tengo aquí tengo dos tengo autorizadas dos no cambia adelante entonces para mí lo más sano irlo depurando y que ustedes como para que ustedes no se vayan revolviendo lo que sí tenemos por ejemplo la mentalidad del tiempo de echar de analizar porque si hay que nos golpe la niña de que nos queremos ir rápido esto no va esto es de tiempo miren en un momento deportivo después de haber revisado tres, cuatro veces en la área ahora que nos volvimos a sentar para firmar porque ya me había firmado su gente y a la hora de que yo la reviso hay cosas que no me checaban y le mando a hablar a la titular me dice no es que así no es pero tú firmaste pero es que no lo entendí así le digo a ver siéntate ¿sabe cuántas veces tengo que estar aquí? duramos duró todo el día completo una tarde de un día y una mañana de otro para poder estar depurado su área y entendible para que ustedes la pudieran de pedir de una manera más ágil y rápida haciendo sus comparativas cómo estoy y cómo prefiero estar para que la presente con ustedes entonces si es un poquito complicado pero estamos tratando de de que sea lo más digerible para los directos con requeridores que no está para realizar un tipo de información pero que sea un entendimiento rápido y claro entonces aquí lo vamos a ver en uno por renglón y ustedes lo van a lograr lo bien que se levante un acto de revisión aunque no esté en comisión pero que se levante un acto de revisión de cuáles dependencias que quedan ya aprobadas y firmadas por todos y con eso nos quedamos como soporte para las modificaciones que tienen que hacer en el presupuesto no, no, no pero yo no lo voy a dejar en la escala en la escala no puede en la escala si agarramos el lunes todo el día del día y miércoles, medial día ¿por qué no empezamos en miércoles? este miércoles no estamos en miércoles pero de todos modos yo confío en Chava bueno, también en ustedes pero o sea, yo es que es de mi escala nada más que lo voten y que lo acepten o lo... en miércoles nosotros podemos perder la tarde tenemos requisiciones en lo de medición porque nosotros no nos vamos dicen que mañana en la tarde ¿cuál es el trabajo? en el jueves no sé o no ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el trabajo? Miren, regálenme 2 horas de mañana, pongamos el tiempo, regálenme 2 horas, de 4 a 6, de 4 a 6, de 4 a 6 regálenme 2 horas y me entrego lo que tenga, insisto a la gente que yo creo que podemos deshocar, y le avanzamos. A la que se entra a las 6 y está en la escala. ¿Puede regresar a las 5 y media? No, no, vamos haciéndolo, o sea, o mañana, ¿por qué a las 4? ¿por qué no más temprano? Porque tenemos 2 horas de 5 horas de visitación mañana. Y si no vemos 2 horas de visitación, consejo de aspeta, a los 2, a los 2 kilos y a las 3 empezamos con esto. De 3 a 5 y ya se van a ir a lo que le hagan. A mí me gustaría que estemos, es que mira, si empezamos con la primera, o sea, no importa, que no esté fulamito, que no esté sotanito, los demás no van a ver y todos. Mañana no, de mañana. Bueno, yo, la idea es que estuviera todo el cuerpo de inicio, pero sé que también va a ser muy difícil que consigan en estas reuniones todos. Pero, pero, ¿sabes qué, Chava? Si empezamos como que, bueno, ok, que no esté uno, que no esté otro, que no esté otro. O sea, por lo menos decir, poner una fecha y sí tratar de trabajarle todos, porque entonces, a la hora de decisiones. Que ustedes, como requeridores, yo no sé qué puedan hacer ahí, o no sé cómo se maneja legalmente o oficialmente, pero que confíen en lo que hacen los demás, en caso de que no estén completos, y que al rato no te pongan una, pues no debatan la decisión que ya se tomó con los que sí pudieron estar. ¿Se me explica? O sea, que me den por visto lo que vieron. No sé. No puedes hacer eso. ¿No se puede? No. No, no. O sea, no, no, no. No, 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 no. No, pero por eso. No, pero por eso. No, pero por eso. No, pero por eso. No, 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 no. Este, acuérdate, Remy, mi manera de pensar es que aquí sí se puede, o sea, sí se puede, pero no se debe. tú no puedes porque confiesa en alguien decir así a boca cerrado es nuestra responsabilidad el ejemplo de Carmelita dice que mañana no va a poder estar entonces pero está viendo que todos los ¿cuántos son? 16 los 15 que restan van a estar sentados y palomeando esto que después permite la idea en cuestión de lo que ya palomearon los demás a eso me refiero o sea a eso me refiero si no pudo venir por alguna razón para no regresar el proceso podríamos preguntar hacer un consenso en los demás si van a poder mañana en la tarde como se propone y si no propongo yo lo siguiente el lunes no hay todavía agendado nada podríamos empezar las 8 de la mañana hasta las 12 desde aquí tenemos las 8 de la mañana yo también yo también yo creo que la ventajamos es que hasta las 12 pero nosotros tenemos otra con otra antes el lunes viene viene y tenemos y tenemos sentado estas sillas con las 10 de la mañana a ver dice chey que ella si puede cambiar mañana los 15 o los 15 a las 2 de la tarde pero empezamos a las 3 nosotros vamos a empezar mañana hacer la prueba del tiempo que nos lleva obviamente pues va a haber unas más sencillas hay la entrega de conocimientos pues que convoquen ustedes al resto de los regidores mañana a las 3 para hacer esta revisión yo me imprimo 5 o 6 dependencias y cito a los responsables de hacer dependencias porque estamos en esta revisión tenemos lo de a las 12 y las 6 pero yo también confío en la decisión que ustedes tomen en un momento dado si yo tengo que estar en proveedor es que no podemos hacer eso yo creo que es responsabilidad de cada hora que no hablas hasta donde le quiera dar importancia al tema pero también yo considero que que ya también tiene que caminar yo por eso entonces yo y mire vamos poniendo a hablar bien seriamente para que estemos los 16 va a ser casi imposible va a ser casi imposible ¿por qué? unos porque tienen la flojera otros porque no tienen la responsabilidad otros porque no tienen cada pieza está así entonces vamos poniendo fecha poniendo fecha el que esté este y me hablar no podemos no podemos el que bueno el que pueda el que pueda el que quiera aquí está y el que no bueno pero no se me hace justo o sea que si con tan grande pero sea tan fácil pero no es tu responsabilidad la tuya la vas a cumplir el que ahora quiere cumplir ni hablar no podemos forzar pero si podemos forzarnos somos regidores de tiempo completo o sea es que ahí esa palabrita no podemos forzar que ahora que sí no lo voy a forzar porque lo he hecho y no he tenido respuesta tanto con los míos como con ustedes se les ha citado a reuniones y hemos citado dos presentes de 16 entonces vamos poniendo fechas el que viene es bienvenido y el que no o que se atenga a las consecuencias de la mayoría no van a poder cuestionar pero se van a pegar a lo que digamos la mayoría eso no lo podemos controlar yo no puedo controlar si Charita no está de acuerdo con lo que yo decidí o Chacho o tú o Zorna o algo no pero si venimos la mayoría y la mayoría la aprobamos disculpa tuviste un momento para haber dado tu motivo el por qué no no lo pasaste no lo hiciste ¿verdad? se llegó a este acuerdo en la mayoría se acabó yo digo pero eso es que ya citamos la mayoría perfecto pues sí yo pienso que no se va o sea no va va a ser posible reunir las tres o cuatro reuniones a Melcheto a todos pues ya más de alguna va a faltar a... por eso yo creo que lo de mañana va a ser muy fuerte así quedamos mañana 10 de diciembre a las 13 horas perdón 15 horas a las 15 horas en la sala de los ciudades ya se cambió la de giros restringidos a las 2 y a las 3 empezamos con esta mañana 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 10 de diciembre 10 de diciembre 10 de diciembre y y no no es comisión de reuniones ¿quién tiene con un trabajo? por ejemplo no ah, sí lo más esto no es comisión de reuniones de trabajo ¿ah? sí, no es reuniones de trabajo le comento yo a nena que si lo pone ella después va a ser luego que te va a estar con comisiones ¿eh? sí, pero pasa ya visto porque van a ser varias reuniones de trabajo pasa ya visto todo el paquete no, pero ya podemos irlo agentando como reuniones de trabajo chava lo que se vaya bien no se va a robar sí, es que si no no se va sí, no vamos a regresar sí, sí en la siguiente reunión ¿no fue alguien? oye, pero yo no voy a ir a esas reglas listo, cerrado sí, sí, ya se vio una comisión es diferente otra vez lo que se puede hacer lo mismo y así está ¿no? la administración o sea, la administración porque estemos pero ¿quieres que lo graben? porque la la comisión es grave es que por eso digo que mejor el paquete que se grabe ya se entrega firmado y ahora sí se autoriza se supone que cuando la comisión está autorizado y ya está es que es una reunión en la que yo voy a borrar voy a mover voy a cambiar un sueldo voy a mover el número de agentes y ya que esté todo autorizado hacemos comisión y lo organizamos ya que esté todo pasado y limpio ya que esté todo pasado y limpio hoy me he indicado a usted que hubiera tomado sus anotaciones va a validar que lo que esté limpio es lo que se encontró y se firma por todos y ya no más con eso yo muevo el presupuesto y ya con eso es nomás para aprobación de la de trabajo a hablar de trabajo de tal tal día es protocolo de un día antes para que todos tengamos la oportunidad de revisar la plantilla autorizada que sea realmente lo que trabajamos los dos días anteriores con lo que vamos a aprobar el día de la reunión de la reunión si es que todavía eso está sujeto a muchos cambios si, si cuántos no lo sé no, pero para trabajar los tres días hay dos, tres horas tampoco vamos a grabar seis, ocho horas entonces ya no más que el chavo comprometa un día antes de hacer la posición de administración de entregarnos el edad con todo aquí está revísalo esto es lo que se va a aprobar mañana y ya se aprueba conforme a lo que se vieron los tres días tal, tal, tal día los datos entonces está de acuerdo porque va a ser lo mismo y cada día de reunión agendamos la siguiente ¿no? estando todos estando todos se ponen con cienso el nuevo día el viernes en la tarde podría ser otro si no 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 ve aquí que no estamos el viernes el viernes llegaste el sábado o pues ves como con parte pues la hacemos y ustedes yo he encantado así entiendo lo que nosotros yo porque no de verdad no hay problema mañana nosotras ¿ahora? sí ¿cómo? es que yo que yo bien es que no se ha hecho la fecha de la fecha de la fecha yo también quería la fecha pues entonces el lunes no, no, no yo tenía aprendido siempre que tampoco yo tenía que ir esa mañana de la tarde si lo cuesta luego no pasa nada para ti el lunes ustedes van a prepararse el fix pero de 8 al 10 y después de la sesión yo les había propuesto hacer nuestra posada comida sí pero puede ser el lunes 16 de la tarde comemos pues sacamos nuestra posada y trabajamos ya ya sí claro es que ya va el tiempo no es que sí se puede a las 5 lo que tenemos aquí o a las 4 y 3 horas el lunes el martes y ya hasta terminar pues hay que sacar la comida y ya después de la comida cada quien con su sí, sí, sí ya entraba vamos bueno pues si ya estamos dormidos ahí el traslado nos quita tiempo si vamos ahí ahí no 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 desea desea que entonces a ver ¿les parece que el punto 4 quedé de la siguiente manera quedé eso como un acuerdo como un dictamen sería pago de tiempo para la seguridad pública de la edad y tránsito por motivo de la fila de la vida y lo vamos a ver el día lo vamos a ver las horas aquí tengo la solicitud para el día 20 de noviembre estamos hablando de 5 horas 54 de noviembre y del día 2 de noviembre 19 de noviembre 6 horas si no tienen inconveniente esto te lo presentaron desde antes te lo presentaron esto el 28 de noviembre lo del día 2 y y el 21 de noviembre lo del día 20 lo que me preocupa es que si desde antes te quiero que van a utilizar esto no, no, no porque es que si tienen que avisarle para que él sepa lo que tiene que ir resguardando del niño pero normalmente lo que es el 21 de noviembre el 20 de noviembre las fiestas o sea tú ya estabas consciente de que eso se iba a ocupar de alguna manera o sea eso es importante también porque el año pasado yo recuerdo cuando el año pasado cuando el uno nos comentó que nos comentó este año antes de las fiestas patrias él solicitó personal porque lo iba a distribuir por el festejo vino antes y nos comentó pero pues no sé si así es lo acostumbrado en el caso de las fiestas es cuando toman un poquito más de provisión porque el pago es mucho mayor y la cantidad de gente es muchísimo más y participan muchas dependencias es protección civil seguridad pública transitor y servizos municipales y además fueron días de fiestas se paga una quincena se paga una quincena extra esto son unas cuantas horas esto es más pequeño si así se hacen manejados lo que yo creo que nada más siempre tenemos que decir a la gente que desde antes haga un oficio donde se va a solicitar el personal extra para que de hecho yo acabo de mandar el comunicado de que se haga de manera previa lo mandé en cuanto recibí esto a eso me refiero porque no podemos gastar algo y después tener ese seguro que entendamos no porque se les vaya a nadar nada más saber cuántos se van a gastar y cuántos se les dejo aproximadamente sabemos que es necesario resguardar la ciudad que sabemos que se necesita todo nada más que exista un orden y una obligación es llevar seguimientos para los que eso es mi petición ya no hizo bueno era una observación que no había oído nada entonces el día 2 de noviembre son 5 horas extras para cuántos elementos no son 6 horas 6 horas el día 2 de noviembre son 6 horas para 19 elementos y el día 20 de noviembre son 5 horas para 54 y el siguiente punto que está dentro del 4 es que la primera reunión que trabajo para la plantilla queda el día martes 10 de 2019 a las 15 horas en sala de regidores y en cada reunión se pone la fecha de las 15 ¿sale? pues quien esté a favor le va a dar su mano 6 en contra y para que se le vaya el siguiente punto es el punto número 5 que son puntos varios el segundo punto vario ahorita aquí está Chava que está entregando el presidente Rigoberto González un escrito donde está habiendo el acuerdo o sea más bien que ya se haga dentro de una plantilla laboral la separación de las direcciones tanto de tránsito como de seguridad pública porque ya se había hecho la verdad que lo autorizamos pero creo que no se ha hecho por fin es un poquito a ver se hizo y eso se separaron se separaron para no perder los recursos pero el trabajo si se va siguiendo operando separado si me permite la situación es la siguiente se separó hace unos meses la dirección de movilidad del sector y se le dio una figura aparte como una dirección sin embargo ahora con el nuevo presupuesto y viendo los recursos que llegan de Fortasec en este caso no se podían aplicar a ellos estando desagregados de la dependencia de seguridad pública entonces no podría asignarse tampoco un presupuesto aquí en el ayuntamiento en virtud de que no lo hay y sus necesidades son algunas por otro lado también para poder portar un arma necesitan ser policías si están fuera de la de la corporación pues no se les puede llamar policías este hay otra parte jurídica que también ellos tienen que intervenir que al momento de un accidente al momento de una situación en la calle de una emergencia ellos también funcionan fungen como primeros respondientes de la del 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 caso que suceda pero no podrían fungir si no fueran policías entonces al ser policías se les da la autoridad para que puedan fungir puedan portar un arma y al mismo tiempo puedan poder pues no no podrían decir disfrutar pero si se pueden disponer recursos de Fortaseg para con ellos entonces en virtud de todo esto se puso en la comisión de movilidad el tema de reincorporarlo a la a la dirección de seguridad pública toda la gente va a estar en seguridad pública sin embargo internamente si va a haber una división es decir aunque administrativamente sigan apareciendo la idea la idea es que tránsito siga administrando y decidiendo sobre el manejo y administración de su personal para esto se tuvo juntas y reuniones junto con el comisario junto con el titular de tránsito y aquí quedaron en buen acuerdo y en el caso de las altas van a seguir siendo firmadas por el comisario puesto que y el otro que se va a nombrar o se nombraría como comisario sería de manera no formaría parte del estado de fuerza sino de una manera administrativa pero si fungiría como comisario de seguridad de de tránsito o de realidad que seguiría siendo sí solano igual entonces porque se necesita para el no puede asegurar en primer lugar no puede quedar la dirección sola con él porque pues no tendría razón de ser administrativamente pero si se crea ese puesto dentro de la área de seguridad pública para que él quede incorporado al departamento de seguridad pública y toda la gente que trabaja en vialidad de tránsito siga perteneciendo a seguridad pública pero usted de alguna manera no ella lo van a hacer allá o sea el problema es que allá en sus elementos todos se los cambiaron eso es lo que ya no se se quejaba él de que a veces que le quitaban a la gente mantan en 10 elementos o 15 elementos 4 y 4 y va a seguir como es más realmente administrativa y de hecho quedaron en el acuerdo ambas figuras que cuando hubiera un movimiento de administración de vialidad lo iban a firmar los dos no iba a llegar el aviso con el aviso bueno de los dos para garantizar un poquito esa parte de que no no mover unilateralmente las personas muy bien entonces el punto quedaría de la siguiente manera solicitud por parte del ciudadano regidor Rigoberto González donde nos solicita fusionar de nuevo movilidad y seguridad pública en el organismo director de movilidad país y polen que es la comisión no sería más bien dejarse un efecto el acuerdo este es el punto barrio voy a relatar el comentario pero eso se queda ya se acuerda en el camino por eso es de fácil efecto que ya habíamos autorizado si tiene que pasar son dos puntos son dos puntos uno dejar siguiente a la anterior y otro volverlo a declarar la hora de ser ¿ya la hora de ser? bueno pues si quieren así como se solicitó si quieren nada más lo votamos si quieres que al favor levantar su mano 6 y la siguiente es el punto número 6 que es cláusula bueno siendo la 1 con 36 minutos dado por terminada la sección número 19 de administración